Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veintes se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigos? Les hablo de su amigo Jesús Reyes Máscar, año 2000 El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora estamos con una figura internacional, un japonés Que es mi amigo hace muchos años, mi querido Okumura ¿Cómo lo ve usted, mi querido Junior? Claro que sí, como lo acaba de mencionar, hablar de la lucha libre mexicana Y de la lucha libre japonesa Es un hombre icónico que es Okumura La verdad es un placer que haya venido Y la verdad es que nos sentimos muy alabados Gracias por la invitación, de verdad Ayer me habló mi amigo Chuy Que viniera a su casa Yo pensé que yo iba a venir para tomar unas cervezas No sabía, hace cinco minutos me dijiste que ahorita vamos a grabar Pero yo no sabía nada de este canal Pero bueno ¿Por qué no te quita, la gente no te va con ustedes y no te queda trapo? Es que soy tan tímido No quiero que me vean Que estoy muy nervioso de estar con ustedes Por eso decíme Nevaima, está hablando tu No, es otra cosa Oye, ¿dónde nace este... No Okumura, sino el niño, el ser humano, ¿dónde nace? Soy de Osaka Osaka, Japón Por eso todos me llaman Soy macho de Osaka Ah, así Yo entendía que eras macho De Oaxaca, no De Oaxaca, es Osaka Osaka Ahí naces en esa parte de Japón Así es, soy de Osaka Se llama ciudad de Ikeda He estado de Osaka Ahí nací y ya creci Y después ya me volví luchador profesional Ya empecé a vivir cerca de Tokio Pero antes de que fuera luchador profesional Todo el tiempo yo estaba viviendo en el estado de Osaka Y de chiquito, ¿qué te gustaba hacer a ti? Me gustaba luchar libre Siempre los programas de lucha libre Cada semana yo estaba viendo Y también lucha mexicana Lucha libre mexicana Siempre yo estaba checando Y siguiendo Las noticias de lucha mexicana En la revista japonesa Yo te conocí Desde... Hace un montón de años Yo soy muy joven ¿Cómo me conociste? Sí, era muy joven No, yo joven Muy joven yo ¿A poco? Sí Sí, lo conocí a este niño El mazón Sí, este... Cuando tenía como 10 años, 11 años Ya lo conocí Pero la lucha que veía Que era mexicana Era del toreo O la del consejo mundial En esta época Empresa New Japan Tenía convenio con Toreo de Cuatro Caminos Y también otra empresa Se llamaba Or Japan Tenía intercambio de talentos Convenio con Empresa mexicana de lucha libre Ahora el consejo mundial de lucha libre Porque en el OREWA Or Japan también estaba miembro Sí Y el consejo mundial de lucha libre también Entonces este... Talentos de New Japan Or Japan Siempre venían a México Para Arena México Y luchadores de New Japan Y siempre venían A Toreo de Cuatro Caminos Es que se lo pregunto Porque pues en ese tiempo Venían muchos luchadores extranjeros Al Toreo de Cuatro Caminos Entonces a mí la noción que tengo Porque igual Yo nada... Yo vi Pero ya como Los finales del Toreo de Cuatro Caminos O sea no me tocó ver el esplendor De... Porque vino aquí en México Hasta Tiger Max Vinieron grandes estrellas de Japón Este... En su momento Y en el momento del Toreo Entonces por eso se lo preguntaba Y me siento creo que identificado Porque... Esa pasión que usted tiene Por la lucha libre Desde muy pequeño Y yo también la viví Y la verdad es que Yo no quería saber nada de... Eres muy joven ¿no? Un poco Un poco Más joven que él Yo soy un bebé Tú también jovencito Mucho chulo jovencito Mi papá Eres sangre nueva de lucha libre Oye Okumura Fíjate ¿Te acuerdas de Saturus Ayama? Sí Has luchado muchas veces Sí Saturus Ayama Cuando llegó a México Yo empezaba Y hacía yo pareja con Saturus Ayama Saturus Ayama era un show muy rápido Después se regresaba Se regresó a Japón Se enmascaró Con otro nombre Pero como Saturus Ayama Este... Me tocó convivir mucho con él Tú ya lo vayaste a él Tú eras niño Cuando veías a Saturus Cuando era a Juan de lucha libre Aficionado Y yo lo veía En la televisión Y ya como Taiga Masca ¿Hamada? Ah no Pero Saturus Ayama no No Ya este... Ya ya esmascarado Enmascarado ¿A Hamada? El señor Gran Hamada También lo veía en la televisión Y pero después Me volví luchador profesional Y creo que en 1997 Ya estaba viviendo El señor Hamada Ya estaba viviendo en Japón Primera vez que yo luché En contra de él Y después Como en 2000 Y yo me volví Luchador de... Se llamó Oro Japan Cuando yo estaba En la empresa Oro Japan El señor Gran Hamada También estaba en Oro Japan Y ya hemos luchado Muchas veces En contra Y tanto pareja ¿Y tu maestro De lucha ¿Quién fue? Mi maestro De lucha libre El primer maestro fue Señor Masanobu Kurisu Quien estuvo Dentro de cuatro caminos Desde 1979 Hasta 81 Tres años y medio Vivió en México ¿Tú te acuerdas de Oro Tanaka? Claro También Cuando era novato Yo estaba Yo no lo conocí Yo lo conocí en las revistas Porque Carmelo Le quitó la cabellera A Oro Tanaka Yo todavía no luchaba Pero sí lo conocí En las revistas A Oro Tanaka Yo creo que tú todavía no nacías Cuando el señor estaba luchando Pero cuando yo era novato Ya desde que ya debuté Cuando era novato Y algunas ocasiones Tuve oportunidad de enfrentarme a él Yo tengo una pregunta Porque hablan mucho Los compañeros que han ido a Japón De que la disciplina es muy diferente A la nuestra Tengo entendido que los que son amateur Cuando hay funciones Son los que apoyan a las estrellas Debajo del ring O cómo es el entrenamiento Cómo es su proceso Para llegar a ser profesional Y luchadores jóvenes Novatos Y también Veteranos también Que por ejemplo Les toca trabajar Luchar Como de primera Segunda Tercera Lucha De la función Después de su lucha Como Otra vez Vuelve a abrir Como seco Y esta Está viendo En la semifinal Esteral Si está de seco Es normal Normal En Japón hay muchas empresas De lucha libre Pero mayoría De las empresas Siempre Acostumulado Estar de seco Debajo del ring Si es que se lo pregunto Porque En el canal Hemos tocado ese tema De que Bueno Aquí en el país Anteriormente Se le guardaba Mucho respeto A las estrellas Y se le hablaba Aquí también Por eso Pero últimamente No es porque Sean groseros Los compañeros Si no hay veces Que no tienen A un familiar O noción Llegan sin querer Al deporte Y llegan a faltar Ciertas Ciertas cuestiones De respeto Yo por eso Se lo preguntaba Cómo fue su proceso De entrenamiento En entrenamiento Siempre Jóvenes Y Sin pesas Siempre Costumbre Mucha sentadilla La vertija Abdominales Siempre Entrenamiento De cuello También Puente Ejercicio De cuello También Muy duro También Correr Mucha condición También Mucha lucha Olímpica Después Empieza Maloguita Y ya Hasta último Profesional Antes de O sea Empezar Como malomitas Ya Tienen que Hacer ejercicio Ya Eso Los veteranos Los novatos Todo Igual Claro Novatos Todavía No están Lastimados Mucha cantidad Muchas horas Veteranos Ya está Lastimado O sea Tipo de entrenamiento Es diferente Pero también Ahorita ya 26 Están Luchando Ya Esta rodilla Muy lastimada Cuello Me operaron Hace tres años Hace dos años Me operaron De apendicitis Y entonces Ya Cambiando Pero Diario Diario Estoy preparándome Estoy preparándome Pero no es No soy el único Chuy También Yo siempre Diario Estuvimos viendo Hola Chuy Mañana ¿Qué hora vienes? Y siempre así De lunes De lunes a viernes Siempre lo veía Sí De hecho es algo Que hemos comentado Que para Llegar a hacer Figuras como ustedes Es la disciplina O sea No hay mayor secreto Que la disciplina Y la verdad es que Yo estoy Muy feliz Y yo creo que La afición más Porque saber De los entrenamientos De Japón Ahora otra pregunta ¿Cuánto pasó Para ser profesional? ¿Cuánto tiempo? Eso cada quien Diferente Por ejemplo Allá También Yo ya estoy viviendo En México 17 años Que voy a cumplir Este mayo Ya está cambiando Hay muchas escuelas Nuevas Escuelas que hay Entonces Como Escuelas de la arena México Este tipo Allá Japón También hay escuelas De lucha libre Pero antes No era eso ¿No? Ahora No tanto Pero antes Necesita Estatura Por ejemplo Si muy chico Muy chiquito No puede No podía Hacer lucha de peso También Y también Que practicaba Deporte Lucha olímpica Judo O artes marciales O otra cosa También Y entonces Como tenía Más Este Más chance De entrar Pero ahora Aunque No era de Lucha olímpica Aunque no era de judo Y ya Hay más chance De Entrar a la lucha libre Ya está cambiando ¿No? Sí, sí Es que se lo pregunto Porque aquí Anteriormente En México Mínimo eran Cinco años Hasta siete años Para Para volverte profesional También Tenemos que aclarar A la afición Y a todo el público Que aquí en México Si te hacen un examen Para tener una licencia Como un abogado El título Que te acredita Y la cédula Para ser luchador Aquí necesitas La licencia Que te hacen un examen Donde todo lo que Practicaste En tu Faceta Como amateur Y como olímpico Lo tienes que aplicar Los conocimientos En el examen Y poder acreditar ¿En Japón Hay un examen? Examen Sí Las empresas Y cuando Quiera entrar Y a la empresa Siempre hay examen Ah, ok Sí, o sea A veces Recomendación Por alguien Por ejemplo De maestro De lucha olímpica O no sé Un profesor De no sé Otro deporte Una recomendación A lo mejor ¿No? Pero normalmente Hay examen Es que eso es muy importante Porque ahorita Hay no Hay una confusión ¿No? Por lo mismo De que no hay Un buen orden Como antes Aquí en México Había hasta Un sindicato Donde igual Lo mismo Que mencionaste En un momento Te pedían La estatura Este El peso Y que parecieras Luchador ¿No? Aparte de tener Las cualidades Y todo Te pedían Todo eso Se fue cambiando Por largo de tiempo Y ahorita Hay muchachos Que entrenan Un año Y por eso Empiezan las lesiones Porque no tienen La preparación Ni de la olímpica Ni intercolegiar Entonces Por eso es muy importante Que compartas Todos sus conocimientos Y todo Para la profesión Yo estaba entrenando En el gimnasio De mi primer profesor Curizu Con cuatro años Yo estaba entrenando Con un profe Y él no me enseñó Nada De lucha libre Profesional Y solo Diario Mucho ejercicio Y después Pesas Después de lucha Olímpica Ahí siempre Y nada De lucha libre Profesional No me enseñó Nada Pero diario Lo mismo 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 300 sentadillas Y después Ya subete arriba Y 200 Garotijas Y después Cuello Entrenamiento Con 15 minutos Y después ¿Qué vamos a hacer? Y ya Después Lucha olímpica Y ya Un día De entrenamiento Termino Siguiente día Otra vez 500 Sentadillas Y 250 Y 250 Garotijas Y 300 Abdominales Una hora De lucha Olímpica Ya ¿Hasta cuándo Me va a enseñar La lucha libre? ¿No? Y ya No me enseñó Así Diario Diario Después Ya Un año Año y medio Ya Este Más cosas Pero ya A principios No No dicen Siempre lo mismo Pero eso Eso es base Así me dijo Siempre Quiero hacer Muchas cosas Para dar A la hora No Tienes que hacer Tienes que Aprender Lucha Olímpica Así me decía Señor Pulis Sí Y es algo Muy padre Porque creo que Tenemos algo En común En ese sentido Porque Cuando yo Empezaba Igual Nada más Era La condición Los ejercicios De Amateu Y es lo que Te hace amar El deporte Y darle Tanta esa seriedad Que Que falta Este Porque Lo haces Durante mucho tiempo Y ya cuando Vas a lo profesional Yo creo que En mi caso Ha sido lo mejor De mi vida Poder ya practicar Lo que amo Y quiero Porque Es lo que me da vida No sé si En tu caso Te hace sentir Tan bien Y pleno Entrenar O bueno Ya desempeñarte Como luchador Yo este Mi sueño Quería ser Luchador profesional Pero Mi profesor Cris Que diario Lo mismo Lo mismo Ya desesperé Un rato Pero Me dijo Todos quieren Hacer sus cosas Quiero mostrar Quiero ser Luchador profesional Pero Tienes que hacer Lo mismo Y no es Es fácil Y A veces Un montón de frío A veces calor Lloviendo Mi familia Vive Orilla de Osaka Y me nace De mi maestro Cris Como una hora Cuarenta minutos De distancia Tuve que transbordar Estaba muy lejos Pero Y este Un día Que ya no quieres Venir a A entrenar Ya no vengas Ya no vas a ser Luchador profesional Así me decía Y Un día Está lloviendo muy fuerte Ya no quieres venir No vengas Ya Olvídate de Luchadito Así Esa es como parte De preparación Y desde Después Me volví Luchador profesional Pero mi profesor Cris me dijo Parte de trabajo Entrenamiento Aunque una hora Cinco horas Otras horas Que sea Diario Tienes que Seguir Preparándote Si no Un día que ya Tengo flojera De Entrenar Entonces ya Le quédate Así me dijo Mi profesor Cris Por eso hasta la fecha Siempre Ya estoy Lastimado Y Pero sigo Entrenando Y siempre Cuando recién Llegado A México Empecé a entrenar En la México Gimnasio de la México De lunes a viernes O hasta sábado Estaba entrenando Siempre lo veía Principio Chuy Me dijo ¿Qué es esto? ¿Para qué Estás haciendo eso? ¿Para qué sirve? Porque Diferente tipo De ejercicio Pero como Tan curioso Entonces Me estaba preguntando Oye ¿Sabes qué? Él empezó a hacer lo mismo Sí Ya luchador Un luchador Que tiene Tantos años De trayectoria Estrella Figura de muchos años Todavía Todavía Tiene ganas De aprender Hacer cosas nuevas Eso yo también Yo lo respeto Yo La verdad Ahorita Que comentó Lo de su maestro Yo creo que Es muy importante Y le debemos Guardar mucho respeto A nuestros maestros Porque De igual forma A mí Mi maestro No fueron con esas palabras Sino que Él me dijo Que si uno quiere aprender Siempre va a tener No importa Cómo Para llegar Tienes que estar ahí En los entrenamientos Y lo veo reflejado Porque Yo también a él Siempre lo Me acuerdo La primera vez Me citó a las 7 de la mañana Y yo quería sorprenderlo Llegué al superante Y él ya estaba corriendo Y me quedé impactado Y me dice ¿Qué me quedas viendo? Ya vente a correr Entonces es algo muy Muy importante Guardar el respeto A los maestros Porque ellos ya tienen Toda la experiencia De lo que Te beneficia Lo comentamos En una entrevista Que Debes de tener las bases Porque es como Como una casa Si no tienes las bases Se can Y creo que Duchadores iguales Es el punto que iba Creo que su maestro Le dio Lo forjó muy bien Porque vea Usted es una gran estrella De la lucha libre mexicana Y de Japón Es embajador De su país Y yo creo que debe ser Un orgullo muy importante Para usted Como logro personal Y para toda la gente Que lo conoce Es algo muy Muy Yo Al menos Yo me siento Bendecido De tenerlo aquí Que nos comparta Esto Y para el público Porque al final del día El público Quiere saber esto De cómo uno empieza Porque todos piensan Que ya cuando estás arriba Que fue fácil Pero en realidad Nadie se imaginaba Y creo que no lo había comentado En ningún lado Porque yo he visto Sus entrevistas Del trayecto que hacía De su casa A los entrenamientos Y es algo Que se debe de valorar Porque Pues es el amor Que usted le tiene A su profesión Sí Este Cuando tuve lesión He tenido Muchos Y Por ejemplo 2008 Primera vez que tuve Lesión fuerte En México 2008 Junio de 2008 Acababa de regresar De De función de Negro Casas En Panamá De martes De la arena México Fracturé Mi clavícula derecha Me operaron Dos veces Primero Pusieron placa Con siete tornillos Pero mi cuerpo No aceptó Y después Tuvo de volver A quitar eso Y este Pusieron un injerto De la cadera Y ya Este Ya quedó Pero Ya no es mismo Sí El movimiento Ya Hueso también Ya Muy diferente Y también ya No puedo cargar Mucho peso Porque ya Ya no es mismo Después Afecto para Dos codos Ya dos codos Ya No puedo tocar Mi hombro Tú sí puedes Todavía Sí Todavía Ya no Tampoco Tampoco Yo tampoco Tampoco Ya muy lastimado Pero Yo no puedo Por el musculote Que tengo Yo Por presión Y Rodillas También Ya no puedo Dobrar mucho Este Rodillas De la derecha Como once Años 2010 Con mayo Yo lastimé Este Muchos compañeros Ya Durante tiempo Ya operaron Sí Muchos compañeros Que ya han operado Me decían Que hoy Ya tienes que operar Ahorita Después Vas a dober más Pero Fíjate Hasta Hasta la fecha No he operado Cuando lucho Siempre Ha vendado De estos dos De estos dos Dos Dilleras Que pongo Este Pongo Maya Y estoy luchando Pero muy lastimado Y este Pero sigo entrenando Preparando Diario Pero no soy El único Muchos compañeros Que han operado Yo les pregunté Como a Amapola Como a Ritucanero Cuando estuvo San Julio Azteca En la empresa También yo le pregunté Muchos Me decían Que oye Ya Cuidado Más adelante Los adoré Pues no Hasta la fecha De hecho Yo le quería Compartir algo Cuando yo Empezaba A entrenar Con mi maestro Alguna vez Me dijo Estos ejercicios Son de De mi amigo Kumura Y me los enseñó Y la verdad Es que Se lo agradezco Porque siempre Y yo me sentía Muy feliz Y cuando iba A otro quimio Pues uno Cuando se va empezando Como que le gusta Pues enseñarle Igual a los compañeros A los que aman El deporte Este ejercicio Me lo enseñó Mi maestro Que se lo enseñó Su amigo Kumura Y todos La hacíamos Pero porque Es el amor Que le tiene Al deporte Y compartir Tu profe Muy curioso La verdad Más curioso Que un niño Pero se lo agradezco Porque Jamás hubiera tenido El conocimiento De sus entrenamientos Que es importante Siempre Siempre Nos veíamos En la arena Okumura Okumura Aquí En México Obviamente Pues La gente Le gusta mucho El fútbol La lucha libre El béisbol Y muchos deportes Y muchos espectáculos En Japón Que es lo que la gente Disfruta más Del deporte Del espectáculo Lucha libre También Muchísimos años De historia Que tiene En Japón Después de segunda guerra Ya este Gente estaba triste Yo solo vi Historia Pero no había nacido Pero Mis papás También me contaban Que El país de Japón Cuando perdió Segunda guerra mundial Estaba muy triste En este momento Un luchador Ex luchador De sumo Se volvió Luchador profesional Aprendió Lucha libre En Estados Unidos En Hawái Entrenó Y ya debutó En Japón Ya se volvió Super estrella Y ya Estaba muy fuerte Y Invitaba Luchadores De fuera de Japón En contra De Americano Y ya Cuando ganó Este luchador Ex luchador Sumo Ya Japoneses Este Todos Estaban muy felices Porque Ya Y Japón Perdió A Estados Unidos Segunda guerra mundial Pero como En lucha libre Estaba ganando A un americano Y eso En un momento Muy complicado De El país de Japón Se levantó Y el rating Del programa De lucha libre Muy bueno En esta época Y después Ya hasta la fecha Ya lucha es muy común Ya muy popular Este En Japón Hasta la fecha Hay muchas empresas De lucha libre Actual Pero sigue Teniendo mucha Afición Y también De béisbol Béisbol Primero ¿Dime lugar? Creo que sí Béisbol Y también Muchos años Sumo Sumo es deporte Como Nacional De Países de Japón ¿No? Sumo También Tradicional Un deporte Tradicional De Países de Japón Pero número uno Béisbol Creo en Japón Béisbol Ahorita Hútbol También Liga japonesa Por ejemplo Espectáculos Así de Como aquí Ya ves que hay Conciertos De música Diferente ¿Cuáles son los Conciertos Que a la gente Le gusta? Ahí Ahorita Estamos en la pandemia No hay conciertos Pero Ya Muchos Talentos De fuera De Japón O sea Extranjeros También Estaban Yendo a Japón Para hacer Conciertos Como Una gira De conciertos Pero su música Local ¿Cuál es ahí? Hay de todo Pop Es el pop Sí Pop Banda Banda Como México Este No Pero Sí Pero Hay Crases De salsa 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 No De salsa No De baile Lo que te gusta No A mí no me gusta Baile Mucho A mí me gusta Música Arranjera Pero No Tampoco Ya no Tomas ¿Qué más hay? ¿Qué tipo De espectáculos Nada más Este Internacionales Nacionales ¿Cuál es la música Más común? Es la del pop Pop Sí También Como Este No Banda De tipo Diferente Pero en Japón Se llama Enka Una canción Enka Como ¿Cómo te diría? ¿Cómo te explico? Es como una canción Muy Tradicionales Típico Típica 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 De Japón Como la mexicana Aquí Como el mariachi Allá Bueno Es muy diferente Pero que sean Lo típico Para que la gente También cante Típica Y la cultura De Japón Es No parecida Con la mexicana Haya mucho respeto ¿Verdad? Yo cuando recién Llegado a México Era muy complicado Yo ya desesperé Yo como muchas entrevistas Cuando vaya Yo siempre estoy Explicando Llegué a México A Aeropuerto Internacional De Ciudad de México Dos horas Desde que yo llegué Dos horas después Ella Me estaba lamentando Hijo de mí Me equivoqué Ya quiero regresar A Japón Hasta ahí Ahí yo sentí ¿Pero por qué? ¿Por qué se desesperó? Porque primero Me decía Señor Kuroneko Señor Kuroneko Un luchador mexicano Que vivía En Japón Durante Más de 25 años Este señor Leyenda Agradezco mucho A Señor Kuroneko Y su esposa también Y por apoyo De Señor Kuroneko Yo pude venir a México Y pude entrar Al Consejo Mundial de Lucha Libre Y el señor Kuroneko Era primo De el señor Juan Manuel Mar Por la moción De Consejo Mundial de Lucha Libre Y ese señor Era hijo De su visito Eran tres hermanos Manuel Robles Un visito Y el señor Tiene un recuerdo Que también Tiene una hija Luchadora Tres hermanos Y uno de ellos Era el papá De Kuroneko Y el señor Kuroneko Y mi primer profesor Señor Criso Era muy amigo Como compadres Entonces Y yo estaba Otra empresa Pero el señor Kuroneko Estaba en New Japan Pero mi profesor Me dijo Oye Yo estaba en la práctica Con otras empresas De Japón En este momento Y renuncié A una empresa Donde trabajaba Yo ya estaba buscando No estaba hablando Con otras empresas De Japón Pero el señor Kuroneko Me dijo Oye ¿Puedes ir a México? Yo te ayudo ¿México? No, gracias Y por qué ¿Cómo? Yo había Tenido las oportunidades De luchar Con mexicanos En Japón Cuando yo estaba trabajando Y este Antes de que viniera A México Yo había tenido Las oportunidades Hacer luchar En contra de Shocker Mephisto Brazo de Prata Y Dandy Entre otros Sí Pero nunca me imaginé Nunca pensé Que yo iba a venir A México ¿No? Estiro Y yo no No conocía nada De No sabía Luchar libre mexicano Pero este Por ejemplo Mephisto Contra Okumura En Japón En Hiroshima Hicimos mano a mano Pero Este Y Este momento No sabía Pero ahorita Yo sí puedo decir Que luchamos Con estilo Japonés ¿No? Ok Y me dijiste Estaba adaptando Estiro de allá Yo no sabía Nada No conocía nada De lucha mexicana Y este Por apoyo De señor Kuroneko Este Y señor Cristo Yo sí Pude venir a México Pero Nunca pensé Que Que Me iba a quedar En México Durante muchísimos años Yo iba a seguir Haciendo mi carrera Como luchador profesional En México Jamás pensé Porque yo Este Señor Kurisu Empezó a decirme Vea México Puedes ir a hablar Con Mi croneko Yo este Pongo una fecha Para que ustedes Este Eh Eh Puedan conocer No Profe Gracias No Sí 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 Él Este Siguió Diciendo Insistió Sí Pero Yo ¿Cómo? No Sí Yo tenía Estiro Totalmente Distinto Pero Este Después ya Cambié Mentalidad Bueno Entonces Solo un día Voy a ir a hablar Con Este Señor Kurisu Y fuimos a comer Un día Y me dijo Yo soy muy amigo De tu profesor Nosotros nos conocimos En México Entonces Desde este momento Amistad que yo tengo Te voy a ayudar Pero solo una condición Que un año Tienes que quedar En México Un año Nada de dos meses Tres meses Medio año Porque No vas a aprender nada Y además La afición No te va a conocer nada Nada más por fechas Pocos meses Pocos meses Si te vas Eso no sirve de nada Mejor Un año Quédate Con visa de trabajo Un año Échale ganas Si no Después Pero yo Un año ¿Cómo no? Pero después Bueno Solo Mi vida Solo una vez Una aventura Algo diferente Quería refrescar algo De mi imagen Como luchador profesional Yo quería algo diferente Quería desaparecer Este En Japón Entonces yo vine a México Pero Nunca me imaginé Que iba a quedar Tanto tiempo Mi carrera Como luchador profesional Y hasta la fecha Gracias a Dios Gracias a México Estoy aquí ¿No? No estoy lamentando Al contrario Agradezco Laborezco muchísimo Con señor Alonso Quien me dio las oportunidades De trabajar En el Consejo Mundial de Lucha Libre Y también De esta empresa Con señor Alonso El Consejo Mundial de Lucha Libre Y este También amigos que conocí Uno de ellos Aquí está Único amigo japonés mío Así siempre me dice Así siempre me dice Que otros No te digo No No me 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 Terminando de grabación Ok Yo te voy a decir Este 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 Odiaba Dice Pero único Sí de hecho Yo le digo Que yo crecí Siempre me platicaba Con esta historia Y de hecho Yo cuando Cuando iba como aficionado Porque pues yo me escapaba Para ir a ver las luchas Ahí en el área de México Yo recuerdo que llegó Con una terza Y salían con Atuendo como de Samuráis Como Farda Ándale Sí Y yo me quedaba muy impactado Mi hermano pues igual No de farda De mujer No 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 Es de kendo De kendo Lo que le gusta Farda De chui No Nada Este Farda En ese Se llama Hakama 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 Para este De samuráis ¿No? De kendo 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 Y eso Y Empresa Nos dijo Como otros dos Haponeses Que estaban Sí Yo recuerdo Mucho esa tercia Porque En ese entonces Mi hermano y yo Entrenábamos Kendo Por parte De Ah tú Sí Sí Entrenamos Yo Muy 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 Poco Mi hermano Sí Sí Yo Kendo Sí De las espadas No de luchador Kendo No 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 De las espadas De bambú De madera Y la disciplina Es muy 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 fuerte De hecho Nuestro profesor Se llama Saúl Gómez Que es de La Universidad Nacional Autónoma De México Entonces Aprendí Y nosotros pues Entrenábamos Kendo Y ver luchadores Que salían con el atún No Para nosotros Era maravilloso ¿Tú tienes entonces Esta ¿Cómo? El siguiente Pero era cuando Era niño Pero estaba muy gordito Era un niño Muy Muy repuestito Aunque yo Y me dijo Empresa nos dijo Que cambiara Imagen Entonces Pero yo No No me gustaba No Pero Bueno Pero Orden de empresa Entonces yo empecé Y este Hakama Nos mandó ¿No? Entonces ya Y ya puse Pero es muy frujo Hay que amarrar Sí Pero eso No se puede Cuando Un día Entrené con eso Y entonces Empezó Empieza a bajar Desarmar Se cae Entonces ¿Cómo puedes Como diga Dentro de Hakama Ahí ya puse Y después ya Amarrado Pero Liga no No veía Pero De todos modos Me pisaba Yo mismo Siempre pisaba Antes Arena México Siempre Con pasarela de arriba Todas las luchas De cada función Con el decano Agarrando la mano Que ya Muy guapas Por cierto Sí Este Guapas Que les gustan Este Este Entonces Siempre Yo bajaba Con el decano Pero acababa De empezar Estaba caminando Yo pise Yo mismo Iba a caer Una decano Que jaló Mi mano Viernes Un viernes Así Iba a caer Aguas Así me dijo El decano Me dijo Aguas Gracias Subí a ring Y después Sabes que yo Veinticinco centímetros Tuve que lograr Logré Y ya Pero entonces Otros dos japoneses Hacama larga ¿No? Solo Hacama te ocupes Con Minifarda Pero creo que fue muy acertado Porque el público Los aceptó muy bien Porque eran unos rudos Muy También Los gustó muy bien De minifarda Le gusta Eso Le gusta Yo estaba coqueteando En vestidos Le gustan con minifarda Yo estoy sin puta Puse minifarda Estaba coqueteando Pero el mismo vestidor Siempre ¿Cómo? Siempre el mismo vestidor Siempre ¿Cómo rayo? Pero En esta época Andrés Reyes Que descanse También Fui amigo Buena onda Pero los dos Pura broma ¿No? Es una broma Los dos Andrés También broma Chuy Broma Siempre broma Yo estaba a punto De subir al ring Pero Broma Mejor este Concentro Y estar Y este Cinco minutos Quería estar solo ¿No? Porque regreso Muy curioso ¿No? Pregunto muchas cosas No, ahorita Voy a decir Ahoritita Broma Ahorita broma Sí, así es Oye Cumbra Sí Y Yo le voy a contestar ¿Qué es lo que te gusta Más de la cultura mexicana Y qué es lo que no te gusta De la cultura mexicana? Como son muy amables Amigables Mexicanos Muy amables ¿De Chile? Mayoría Mayoría Y también Este Por ejemplo Costumbre Muy diferente Cultura diferente Y Por ejemplo Camión Está bajando Una señora Y este Ya Le da mano Para que baje ¿No? Pero Japón No son judíos Pero Como mucha gente De aquí Piensa que Francia es muy frío No es cierto Es que Tímidos Muy tímidos Entonces No muestra Así Por ejemplo Una pareja Si fueras Mi novia Hombre Hombre Mujer Llegando Yo estoy manejando Ya llegamos Tú estás Este Asiento Contamino Ya yo Ya estaciono Bajo Y ya abro La puerta Y Para que tú bajes ¿No? Y no hago contigo Por eso Hombre Pero si fuera Mujer Estoy diciendo Es un ejemplo Es un ejemplo Es que me metí De papel Después no me pidas Que abren No Estoy diciendo Y así Pero Japón No hace No se hace Entonces Como gente de aquí Cuando 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 llegue a México A lo mejor Vas Este Sentir muy diferente Cuando yo llegué Llegué a México Primera vez Ya vi que Son muy amables También Este Abrazando Besando Pero Japón No se hace Japón así Pues sí Hasta no agarra la mano No Pero Yo Si me acuerdo 2004 Yo 14 De mayo De 2004 Llegué Creo que fin de semana No me acuerdo Que día era Después Siguiente lunes Ya como Dos días después Y fui a la oficina De la arena Para Para Eh Saludarlos ¿No? Y Rey Bucanero Compañero Rey Bucanero Llegó a la oficina Y lo conocí Primera vez ¿No? Y después Buca Estaba saludando A Eh Las personas De oficina ¿No? Recepción Y este Otras personas Que Estaban Cada persona Estaban Abrazando Y besando Besando De mejilla ¿Eh? Sí, 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 sí Entendió Y yo Hijo ¿Son novia? ¿Son novia? ¿Cuántas novias que están? Novia Otra novia Otra novia Y muy amable ¿No? Sí, sí, sí Y ahora amigo Como me habló en japonés Porque ha ido muchas veces Pero abrazando Pero abrazando De no de No de No de Abrazando ¿Qué está pasando? Y yo ¿Por qué? También Lo conocí Unos días Después No me acuerdo Estaba saludando A No sé De luchadora No me acuerdo También Estaba haciendo Bueno, sí Después ya me enteré Que Padre de Los 40 ¿No? Sí, sí, sí Y uno Y uno que otro Reficionado Y aparte De De esas costumbres ¿Te gusta a ti? Por ejemplo La comida ¿Qué es lo que Espérame Déjame decir Costumbre Que no me gusta Es Y puntuar A mí tampoco No te gusta O sí Algunos sí Pero Por ejemplo Sí, a mí tampoco Que me gusta Y de hecho Esa es una De las reglas Que Japón Japón Por ejemplo 9 de la mañana Salida 8 y media En Japón Mucha disciplina Y México Muy indisciplinados Pero Yo no Yo no Yo no Pero La mayoría son Disciplinados La mayoría Yo soy indisciplinado Yo creo que por eso Estoy donde estoy Todavía en este momento Sin ser un luchadorazo Y luchadorazos Que eran lo máximo Pues no están en este lugar Porque por si Indisciplinados Es que Ojo Hay que ser disciplinado Aunque no lo seamos japoneses La verdad es que sí Porque De hecho A nosotros fue una de las cosas Que nos puso Que Si se dice una hora Esa hora Si no 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 Te pierdes todo Te voy a contar una historia Donde yo aprendí A la mala Este Porque yo igual Estaba mal acostumbrado Entonces Este Un día me invitó A una arena Mi maestro Lo cual Para el aficionado Y para el alumno Pues creo que es lo mejor De la vida Creo que es como Cuando viene santa O los reyes Es un regalo Muy importante Entonces Este Me dijo Te veo a las 5 ¿No? Por decir una hora Y había mucho tráfico Y no contemplé el tráfico Y eran 5.13 Y me marca Me dice No vas a venir No Ya voy en camino Ya estoy Este A dos estaciones Me dice No No Este Pues Este Ya Que no vengas No así ya Y me colgó Dije No ya se enojó Y llego Y marco No yo ya me fui Ya estoy en la arena Si te entiendes Que llegara la hora Y aprendí Me sentí muy avergonzado Porque Pues nunca me imaginé Que me hubiera dejado Y ¿sabes? Y lo cual lo atrimino mucho Porque me enseñó Esa disciplina a mí La cual yo La verdad Desconocí Sí Era No era tan importante Para mí la puntualidad Pero ahora es lo más importante Que tengo Muchos Y de verdad No son puntuales ¿No? Pero Por ejemplo Él Y también otros Rechados Que están En la empresa Y veteranos Que yo he visto Muy disciplinado Ya este Miércoles De antes Acapulco Jueves 6, 7 de la mañana Llegábamos ¿No? Ya mediodía Estaba entrenando ¿No? Y Siempre Así Los que Yo siempre Los veía Mismos Luchadores Siempre Están Siempre Antes Miércoles Y San Luis Potosí O jueves O No Miércoles O Oaxaca Y sí había Muchas funciones ¿No? Diario Pero después El siguiente día Estaba entrenando Y Y la disciplina También tiene que ver Mucho también Con lo que La alimentación El gimnasio Y también En tu vida personal ¿No? Pero como luchador Pues Sé puntual No nada más En la lucha En todo En tu vida personal Tiene que ser puntual Yo nunca llego A la hora Yo siempre llego Antes de la hora Porque si llegas a la hora Pues te pierdes Si llegas Antes de la hora Y limpia tu oreja Y escuche No, de hecho sí De hecho Y creo que fue una de las cosas Muy importantes Cuando yo estaba en la universidad Que Llegaba a ir a las conferencias Este Yo la verdad Antes era muy nervioso Entonces Este Eso me sirvió a mí Para Darme cuenta Cómo iba a ser Lo del auditorio Llegaba a diez Veinte minutos Le digo que a mí Me forjó mucho No solamente como luchador Sino como persona Me formó bastante Y lo cual le agradezco Siempre ha sido Tú llega una media hora antes Para que te des cuenta Cómo va a estar el asunto Japón siempre Por eso Este Una compañía Nueve de la mañana Si empieza Por decir Ocho y media Ya están llegando Y si ocho Cuarenta y cinco Si llega Entonces Será Lo único Otros ya están sentados Así Y este Camiones de Empresas de lucha libre Ya este Por ejemplo Estaba cargando Maleta de Estrella Y a media hora Por ejemplo Estaba en En la provincia Como una gira Ya este siguiente día Nueve de la mañana Si salida Ocho y media Yo tuve que hablar A todos los cuartos Y buenos días ¿Cómo era? Perdón Ya en media hora Carlos ya está Sabe Por favor Ahorita nos vemos Y después Y después Ya 15 minutos Después Ya fui por Maret O sea A quien cargaba Maret Y así después Después de la función Este O sea Durante Durante tiempo De Camino Transporte De la empresa Este Yo estaba cargando La maleta De una Leyenda Y atrás de él Estaba sentado Estaba viendo Y él Ya se durmió Después Se está despierto Entonces tuve que estar Atendiendo Se durmió Y después Ya paramos Por baño O a veces comida En la autopista De ella Ya este Tuve que Estar con Con este señor Yo estoy cargando Maretas De este señor Yo siempre Él siente Yo me siento Este Lo que quiero Comprar comida Yo le oro Compré Entonces Entrego Y él está sentado Y después Claro Él me va a invitar A mi comida También Y después El parillo Y agua Yo sirvo todo Y ya comida Ya esté listo Ya voy por él Creo que esas costumbres Son muy importantes Para amar al deporte Y amar a tu profesión De hecho Nosotros veníamos Con otra disciplina Que es lo que comentábamos En otras entrevistas Y nosotros Ese respeto Que tú Estás mostrando A la gente Que creo que A partir de hoy Yo creo que Bastantes No tanto Como los aficionados Porque también Hay compañeros Que ven el video Creo que van a empezar A hacer esto Que es muy bueno Porque Igual nosotros Te comento No te hablo En plural Porque mi hermano Y yo Nos peleamos Por cargarle la maleta A mi maestro Porque Aquí en México En las revistas Salía una Era una leyenda De que Si tú le cargas La maleta A un luchador Te vuelves estrella Y salían los casos Como Cibernético Canek Doctor Van Era su padre Diferentes estrellas Entonces yo le decía A mi maestro Y mi maestro Siempre ha sido Muy muy buena persona Tú que lo conoces Sabes que Él no es de que Te carguen las cosas Él hace sus cosas Pero nosotros Estábamos tan emocionados ¿Te imaginas? No, no Por favor Yo ya se la cargo Y nos peleamos No, no, no Es que yo quiero ser Una super estrella Entiende, entiende Entonces Cuando nos invitaba Las funcioné Pues para nosotros Era muy padre Porque también En las revistas Salía de que Los luchadores Pueden pasar A un A un amigo Lo pueden invitar Y yo pensaba Que era mentira eso Cuando nos llega La primera invitación Y fue con su hermano Universo Que fue En la Arena Puebla Llegaron a invadir El consejo Los independientes Y mi hermano Y yo Ahora sí Tú carga las universidades Yo carga las universidades Y llevamos Pero era algo Muy 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 emocionante Entonces Yo me asemejo mucho A tu historia Porque Siento la misma pasión Y el mismo amor Al deporte Porque uno Le debe de guardar Respeto a las leyendas Y a las personas Que forjaron Este deporte Para seguirlo Manteniendo Y te dejarlo Como está O sea Darle Esa disciplina Ese amor Y ese respeto Yo pero era Cuando era novato Era difícil Por ejemplo Cargaba maleta Pero señor Cuando dos semanas De gira No, nunca le gozaba A la casa De dos semanas Estaba Estaba en la provincia Cargaba dos maletas Y otras Dos maletas mías Cuatro Y a diario Terminando la munición Como munición Terminaba Como dos Nueve Nueve y media Más o menos Llegamos al hotel Diez Se baña Pero yo no Tengo tiempo De bañarme Tengo que esperar Señor sale Y tuve que Ir a acompañarlo Para ir a cenar Y a veces Sus amigos De provincia Era de luchador De sumo Entonces ya Conocí mucha gente De todo Japón Entonces acompañé Pero hasta doce Hasta la una Y este Después Yo lo llevé A su cuarto Después Tuve que lavar Ropa de él Ropa mía De lucha Equipo de lucha Tanto Entonces yo después Una de la mañana Tuve que empezar A buscar Este Donde puedo lavar La ropa Después secadora También A veces Provincia Hotel de provincia Si hay Lavadora Secadora Pero si cuando no hay Tuve que ir a buscar Como lavandería Y todo Este Pero provincia No pude mover Además Como madrugada Medianoche Y tuve que usar Taxi Y este Ya este Veinte minutos Pero tuve que ir Y ya llegando Ya empezaba Lavar ropa Mi ropa de él Ropa mía No puedo mezcurar Entonces Diferente Lavadora Diferente Cerrador Pero a veces Como provincia Este Solo una máquina Ya no vas a ver Entonces mezclé Mi ropa Y después ya Secadora Y todo Terminé Y ya regresé Regresé a mi cuarto Tres Tres y media De la mañana Siguiente día Salida Ocho Pero Señor Siguiente de la mañana Quería desayunar En el hotel Entonces Yo ya Dobré Ropa de él Ropa mía No Y después ya Antes de salir Tuve que entregar Con bolsa Ya todo Listo Ya Siete vamos a desayunar Me decía Ocho salir Entonces Seis cuarenta y cinco Yo abraba Y ahorita voy a Su cuarto Para entregar Su ropa Y así Vamos a desayunar Si es cuarenta y cinco Para que Lo quería Despertar Después ya Cinco minutos antes Lo que el cuarto Ya abrió Si señor Me entregué Después no me dijo nada Ya sube siete de la mañana Bajamos A restaurante El hotel Comimos Después Siete y media Yo tuve que aburrar Al cuarto de todos Los alechadores Y media hora Con el costumbre De despertarlos Y después Ya subimos al camión Ocho de la mañana Camión No puedes subir Solo Primero Los más Más veteranos Que yo Todos los que subieron Después ya puedo subir Entrar Entrar del camión Tuve que esperar Entonces Uno por uno Alguien que todavía No había bajado De su cuarto Tuve que ir A la restricción Para volver A marcarlo Después Todos bajaron Todos subieron Ya sus maletas Todos subieron Yo ya Último subí ¿No? Después El señor Está muy enojado ¿Y qué pasó? Dígame ¿No? No quiso decir Que ya paramos A comer En la autopista Pues no Muy serio Y después llegamos A la arena Función Lo primero Checo Indotel Y otra vez Y volvimos a salir A la función Llegamos Estaba preparando Sacar sus cosas Y todo lo que prepara Pues señor Ya Este Yo tengo que hacer Todo Ya todo listo Ya Cuando empezamos A entrenar Él me dijo Oye Ropa Y bolsa Que me entregaste Y tú Calcetines Que estaba Tú mezclaste Lavar la ropa Mía Y tuya ¿Verdad? Y yo este momento No, no señor No hice Y después Ya dos, tres días Estaba muy enojado Y después me dijo Señor Lo que yo estaba enojado Es tú Dijiste mentira Si hubieras dicho Que como no tenía Tiempo de hacer Porque él sabía Que hasta la una De la mañana Estuvimos cenando Tuve que dejarlo En su cuarto Entonces Y ya No tenía tiempo Entonces máquina Solo una Ya por eso Si hubiera Explicado Él no se iba Pero como Me dio Por eso estaba Muy enojado Y después ya No te preocupes No hagas eso Después Este señor Era de luchador Siempre subía Como Chamarra de presentación Era como Kimono Entonces Kimono de Muy caro Muy caro Como de Siete mil dólares Kimono Y siete mil O ocho mil dólares Y entonces Siempre Llevando a la función Ya con gancho Ya estaba cargando Como cuando estaba En la provincia No me acuerdo Que parte No sé Pero como dos días No tenía función Entonces Y como donde estaba Ventana Con cortina Yo sí Puse Gancho Estaba con Para que secando Eso no puedo Lavar Entonces secando Y ya dos días Así dejé Y día de función Como mucho sol Esto como De Este Ella Con el color Ya estaba cambiando ¿Qué le dijo? ¡Chí! ¿Qué va a pasar? Se va a enojar ¿No? Ya no puede usar Este como Tan bonita Sí Chamarra de presentación Con kimono Tan bonito Que tenía Ya no se veía ¿No? Entonces yo Pero Acorde Tú tienes No puedes mentir Tienes que decir De verdad Entonces yo le dije Señor Oiga Con todo respeto Disculpas Todo lo que Pasó Yo le voy a explicar No quería mentir Quiere explicar Yo Yo estaba listo A recibir Pero ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Él me dijo Qué bueno que me dijiste De verdad No te preocupes Oh Gracias Y después Ya este kimono Ya no sirvió Ya Estamos en la provincia Ya toda la gira Y hasta que regresábamos A Tokio No usó Subió Sin kimono Sin kimono Una sola playera Que puso Ella subió Y pero Era lo que me dijo Cuando mezcule La ropa Si me acordé Tengo que decir De verdad No quería mentir Es algo que también Nuestro maestro Nos dice Que uno debe de hablar Con la verdad En Japón La gente La gente De Japón Los japoneses ¿De qué viven? ¿De comer nada más Arroz con Con pescado? No Eso De como Su Imaginación Y si Arroz Es como Tortilla de México Muy común Arroz blanco No de Arrozada mexicana Y no Es lo que te gusta Arroz blanco El hervido ¿No? Sí Y este Si come todo Sí este Más Ensalada Pescado Fideos Bien Fideos También si comen Pero Por ejemplo Aquí Cuando Sorprendí Y Primera vez Cuando fui A taquería Y Tortilla con Arroz Que estaba Poniendo ¿No? Mucha gente Y Carbohidrato Y carbohidrato Claro Este Va a subir De peso ¿No? Y Por ejemplo Y Una cena En Un Japonés O sea Una Familia Sí Y Arroz Entonces Carbohidrato Solo Arroz ¿No? Pero Aquí Y tortilla Y después Este Ponen Cosas ¿No? Carne Después Otro Arroz Y Con Salsa Y tal Comiendo Entonces Carbohidrato Claro que Va a subir De peso Pero Pero yo Como No Sabía Que Caloría Tan Es Tan Alta Comida Mexicana Entonces Cuando Recién Llegado Yo Estaba Cuidándome Mucho Para que No Subiera De De Peso Pero Después Cuando Empecé A Trabajar en México Terminando Antes Martes En función De la Colisea Colisea Sí Y Terminando Como Donde Hospedaba Con Nueve y media Y Después Me bañé Y Tuve que ir A buscar Donde Podía Comer Con Recién Empezado ¿No? Sí Entonces Cerca De donde Yo Vivía Hay Una Como Lonchería Como Taquería Lonchería Entonces Yo comía Huevos Con Jamón Huevos Con Chorizo Y Como Hambre ¿No? Sí Martes Me tocaba Entrenar Con Profesor Tánico Martes Mierves Entrenamiento Que tenía Y Después Y Aunque Tenía Trabajo No Tenía Trabajo Diario Siempre Entrenaba Después Este Entrenamiento De Profe Satánico Terminando Rápido Yo fui a México Y Pesas Después Regresaba A donde Estaba Hospedando Me Bañaba Y Después Función De la Coricía Así Era Entonces Terminando Ahí Tenía Mucha Hambre Entonces Como Siete Tortillas Y Comía Siete Ocho Tortillas Pues No Sabía Que Caloría Tanta Ya Dos Meses Tres Meses Cuatro Entonces Y Ya Ah No Desde que Empecé a trabajar Dos meses Después Tuve Infección De estómago Una Función De Acapurco Que Me tocó Miércoles Este No sé Que Cayó Pero Comí Después Ya Como Cinco Semanas Cinco Semanas Pero Como No Podía No Habraba Nada De Español Ahorita Ya Este Abro Cinco Por Ciento De Español No Pero Yo creo Que Ya 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 No Cinco Por Ciento Pero Antes Cero Entonces No Podía Abrar Como Llegando A Acapurco Ya Comimos Y Después Ya Una Hora Después Empieza A doler ¿No? Y Después Echa Este Diarrea Y Después Y Ya Y Pastillas Que Tenía Pastillas Japonesas Tomaba Pero No Sirvía Nada Y Después Y Este ¿Por qué? Otra Tomaba No Sirvía Y Eso Fue Miércoles Después Viernes Luché En México Y Hasta 15 minutos Antes De Baño De vestidor Y Después Baño Y Después Donde Hospedaba Luego Otra vez Baño De Esos Cinco Semanas Y Después Un Compañero No me Acuerdo Quién Me dijo Lo Vamos a Recuperar Lo Motil Y Después Empezó A Tomar Lo Motil Y Pero Antes Tomaba Medicamentos De Allá Que Traía Cinco Semanas Ha Pasado Muchas Veces ¿No? Ya Tienes Experiencia Mucha Experiencia Que Me Dó Muy Caro En Japón Aquí Este Barato Muy Barato Cuando Empecé A Vivir En México Primera Es Que Fui A Walmart Y Sabí Diez Ah Diez Dólares Pensé ¿No? Pero Diez Dólares Pero Comparación Entre México Y Japón Ya Todos Yo Cuando Iba A A Empecé A Vivir 10 pesos así me dio esta época y Japón muy caro, muy caro, el melón carísimo, por eso aquí yo sorprendí, tan barato Ok, Mikro Okumura, oye Okumura, en toda tu carrera cuántas veces has perdido la caballera o cuántas caballeras has ganado Tres ganado, tres perdidos ¿A quién ganaste y a quién perdidos? Primera vez, diciembre de 2004, perdí a Negro Casas, una jaula, estaban ocho luchadores creo, no me acuerdo, ocho luchadores Entonces, Negro Casas, un modelo perro aguayo, Terrible, Mikro Okumura, Emilio Chárez Sí, sí recuerdo ¿Sí? ¿Tú estabas? No, no participé, pero sí recuerdo esa lucha en jaula Jaula, y después, 2006, perdí a Rey Bucanero Junio creo, 2006, estaba tu hermano, también Negro Casas También en jaula Jaula, heavy metal, universo 2000, hijo del perro, Terrible, yo no me acuerdo dos más Por pura jaula Jaula Jaula, y después, 2009, gané a Máximo ¿A tú la ganaste a Máximo? Máximo en la Arena México de noviembre de 2009 Y después, y también, durante tiempo, he participado muchas veces en la jaula, rucha normal Muchas veces, jaula, por ejemplo, en Arena México, Infierno, en Rín, y también Guadalajara, varias veces Y, en esta época, Arena Naucarpa, en Consejo Mundial del Charbé, tenían convenio, entonces, también he participado a las de Naucarpa en varias veces Pero ahí no ganaban ni perdidas, ¿no? Yo, yo, escapaba Escapaba ¿Y campeonatos? Espérame ¿Le faltan dos de ganar? ¿Le faltan dos de ganar? No les, este... Escapaba Escapaba Tranquilo, tranquilo Mira, aquí esta cámara Escapaba El tiempo es oro ¿Ah, sí? Pero... No... No... ¿Estás ocupado? ¿O no estás corriendo? No, no estoy corriendo 2013 Función de homenaje a dos leyendas También luchó, tu hermano, Universo 2000, creó esta función En Contra de Rayo Esa función también es esa función Mi paisano, Namahage Okumura, en Contra de Estuquerro y Cometa Máscara y Cabellera, compré Máscara y Cabellera En 2013 Ah, sí Después, 2013 Arena Nessa Una jaura otra vez Y gané Puras jauras ¿A quién le ganó ahí? Hermano Muerte Ah, Hermano Muerte Y este... Una jaura Puras jauras Es especialista en la jaura Y después 2018 Cuatro luchadores en juego Una función de Guatemala Atlantis O como era Estrellas de... Estrellas de Guatemala Cuatro luchadores en juego Y también gané Después ya no me ha tocado, creo No me ha tocado, pero Puebla, Guadalajara, Coliseo, México Me ha tocado... Jaura Sí También A Lerona Ocarpan también jaura Muchos lugares en jaura Yo sí Y también... Luchas de... No, no jaura Luchas no... Normal Tres luchadores en juego También ya... Me salí... Primero... O sea... Triangular Una... Caerá una cabellera En Guadalajara también Y sí... Varias veces Pero... O sea... Me tocó... Tres veces... Que gané... Y dos veces que perdí Pero... Va en un balance... Va en empate, ¿no? Sí, porque no... No, quiero ser... Este... Veinte ganados... Y... Y cero perdido, ¿no? Ja 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 Pero... Él también tiene mucha experiencia, ¿no? En cabellera, sí ¿Y campeonatos que hayas ganado, mi querido? O como urra Campeonato... Japón, antes de que viniera México Dos... Y México... Tres... Costa Rica, uno Fue muy poquito ¿Seis campeonatos? Porque... No como Chuchorelles Chuchorelles de... Como treinta... Treinta campeonatos... No, no... Yo también... 40 hijos... Ja 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 ja... Yo también seis campeonatos, nada más A ver, Junior, ¿de qué ejerce? ¿Sabe más? No, pues es que todo lo que nos está platicando Creo que es muy importante para la agresión Pero... ¿Solar? Una más de una hora ¿Por qué Okumura? Eh... ¿No que era el amigo? No, no, no... Ya Okumura se está poniendo celoso No, no... Pero tú sigue practicándole a la gente Yo soy muy celoso A la gente, sobre todo a la gente Que no te conoce Porque de una manera Yo te conozco Y más que nada Para la gente que no te conoce Para que te conozca Claro, claro Todo lo que has hecho Y lo que no has hecho Y lo que te gusta Y lo que no te gusta También mucha gente No sabía que... No sabía que... Somos amigos No sabía Sí O sea... Yo no... Primera vez había venido No, yo sé que... No he venido a esta casa Aquí le di... Le di un... Este... Le di un concierto a Okumura Sí, yo cuando... Cuando vine la vez pasada Ya este... Tenía muchas... Ganas... Más ganas que... Lucha Estaba... Cantando Y yo ya... Estaba de público Después... Me invitó... Una comida... Este... Unas cervezas Pero trajitas unas paisanas ¿No? Trajitas paisanas Sí, mi amiga... Mi amiga no... Mi paisana... Mi más y moda... Luchadora... Eh... También... Por eso también vino aquí, ¿no? Pero... Después trajitas cuatro amigas... No, es cierto... No... No... Es que... Si vas a decir Yo voy a decir, ¿eh? Si... Si trajitas cuatro amigas... Amigas, pero amigas... Amigas... No, no... Canté canciones a las amigas... No... No... Todavía estamos cantando por... Por mis paisanas... No... No por mí... Bueno... Antes que nada... Quiero que se llama... A mí Japón no me gusta... Pero ya dije Okumura... Si... Si llego ir a Japón... Y... Y me lleva a Japón... Y voy con él... Y él me anda guiando... Si voy... Si no... No quiero Japón... Puedes recargar aquí... No... Es que... Es algo que... Que hemos... Durante los programas... Hemos dicho... Porque... Hubo muchas ofertas de... De... De Japón en su momento... A mi maestro... Hasta el día no había... Ha habido ofertas... Es que... Y no... Que no quiero ir a Japón... Si... Pero yo digo que... Que... Que si lo acompaña y lo guía... Si sería muy importante... Porque yo creo que... El personaje de Máscara año 2000... Siempre y cuando me presente... A mí a Japón es decir... Si no, no voy... Eh... Pues sí... Yo creo que... También a mí... Una que otra japonesa... Ah, sí... Entonces... Soltero... 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 Si este... Quiere tener este... Hijo... Número 41... Él me va a poner celoso... ¿Vaya cuántos... ¿Vaya cuántos hijos somos? Muchos hijos... No, pero... Luchísticamente hablando... ¿A poco? No... Él dijo... Él es... No, soy su alumno... Soy su alumno... En broma... Pues... En broma... Él dijo... Putativo... Putativo... Nada más... Pero sí estaría muy padre... Que lo llevara... A una de las giras... A Japón... Que lo convenciera... Porque... Creo que es muy importante... Que conozcan el personaje... También de... Máscara año 2000... Macho de Lagos... Me gusta Japón... Está muy lejos... Pero... Aquí estoy... Este... Macho de Lagos... Sí, pero... Macho de Lagos... Macho de Oaxaca... Pero no... No muy lejos de Japón... Él sí quiere ir a Japón... No, yo sí... Es algo que... Sí, es algo que... De mis metas... Llegar a Japón... Otros países... Estás promotor... Japones... No... ¿Cómo promotor? No... No... Yo no soy promotor... ¿Eres promotor de... Lagos de Moreno, no? De Lagos, sí... Pero tú eres de Japón... A Lagos... La función de... Chucholes... No... Este... Andrés Reyes... Estaba así en Calas... También estaba viendo su función... Todavía no habían... Eh... Llegado... O Sansón... Ellos dos... En contra de Okumura... Y otro luchador de allá... Una función de... Un domingo... Sí... Sí... Entonces no estabas... No, yo en México... Sí... Pero... Y yo pensé que... Iba a participar... Eh... Andrés Reyes... Converso... Pero Andrés... Este... Su función estaba muy ocupado... Y... Yo le dije... Eh... ¿Contra quiénes? Ya voy a estar listo... No, no... No, no... Este es Sansón... Pero... ¿Tú no vas a luchar Andrés? Y yo... No... No, no... Yo estoy ocupado... Y ahorita... Ahorita practico... Y ya se fue... Estaba preparando su función... Le iba a preguntar... Sí... Era muy... Estaba muy ocupado... Y después era función... Que te vaya bien... Gracias... No pagó... No, sí pagó... Pero... Andrés... Oye... Tengo hambre... Sí... Ahí puedes comprar algo... Y para que... Para que alcance... Última salida... Última salida de camión... No te invito comida... No, pero yo le dije... Andrés... ¿Qué pasó? Vamos a practicar... Bueno... Enfrente de la arena... Hay una taquería... Hay Andrés... Y... ¿Te gustó Lagos? Claro... Claro... Muchas mujeres bonitas... Sí... Pero... No conocí ninguna... ¿Por qué? Porque ya llegué al central... Central de caminera... Y después ya... ¿Te gustan las mujeres mexicanas o no te gustan las mujeres mexicanas? Sí... 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 Mujeres... ¿Te gustan negra o morena? Uyera tío... Uyera... Uyera o negra... Como poli... Esta boliviana... Eres saber de todo... Ándale... Dime... ¿Eh? ¿Cómo te gusta? ¿De qué? ¿De qué? ¿A mujer? Uyera a morena... Digo... No... Yo respeto a... ¿Pero cómo te gusta? No sé con respeto... ¿Cómo te gusta? ¿No te gustan? ¿Te gustan negrotas así? Como en este Maggi... ¿Cómo se llama el que anda aquí? El Dark Maggi... Ah... También tu amigo... También mi amigo... Sí... Tú lo invitaste... Y estuvimos entrenando... Bueno vino... Y... Chuy estaba invitándonos... ¿Cómo era? ¿Cuándo vienes a mi casa? Sí... Con gusto... Este... Cuando tú me digas... Pero... Traerlo... Este... Amigo... ¿Cómo se llama el? Dark Maggi... Dark... Dark... Dark Maggi... Dark Maggi... ¿Qué es? Magic... Magic... Dark Maggi... Y... Yo lo conozco como... Por su nombre de pila... ¿Cómo se llama? Es un nombre raro ahí... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Eh? Cheyton... ¿Cómo? Cheyton... Cheyton... Y... Él... Este... También iba a venir... Pero ya... Eh... Ya empezó pandemia... Mediados de marzo... Se fue... Ya... Una semana antes... Estuvimos planeando... Que... El concierto de él... Que iba... A hacer aquí... Yo estaba... Emocionando... Eh... Volver a... A su casa... Porque tú... Próximamente... Tu promotor... A Japón... Tu llevarme a mí... A cantar allá... A Japón... Eh... Si... Hacemos... Un bar... Un bar... Un bar... Un bar... Un show allá... Jajaja... En Oaxaca... ¿Cómo te dirías? Osaca... Una cantina de Osaca... No... En cantina... No me gusta cantina... Porque yo no tomo... Mejor... No... Mejor en un... Este... En un... Pero un tequila así, ¿no? Poquito, ¿no? Pero muy poquillo... Bares a mí no me gusta... Pero entonces... ¿Para qué? Este... Este es... Ah... Yo pensé que tú... En escenografía, perdón... ¿Tú tomas? No... No tomas... Ni fumo... Como yo tampoco... Nada, nada, nada... El 100% Es de los otros celos... ¿Tú no tomas tampoco? Tampoco... Si, ¿no? Bueno... Yo soy sano... Por eso es deportista... Deportista... Ahí está... Deportista... Nada de huesos... Nada de huesos... A Japón ya no regresa a Japón... A vivir... ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me corra? No, no, no... No te pregunto... Para que la gente... Para que la gente sepa... Próximamente... Viviré aquí... En esta casa... Ah, caray... Viviré contigo... No, no... ¿No? ¿Para que esta carro yo? El diario... Praticamos chido... ¿Sí, no? No... No... Tú tienes... Como policía... Como lo que te gusta... Usted tiene casa... No, pero sí... A mí me gusta esta casa también... Bueno... Te viene para acá... Sí... Tenemos una dinámica... Que es este... Porque... Como sabes... Es el... Voy a... Voy a debutar con el personaje de Máscaraño 2000 Junior... ¿No has debutado? Todavía no... Por la pandemia... Solo debutaste... Canal de YouTube... Eh... Canal de YouTube... Pero... Como tú eres una... Una... Tienda ya japonesa... Ya se puede considerar... No soy... Soy chavo todavía... ¿Cuántos años tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? 26 años de luchador... De luchador... ¿Cuánto estás chavo? ¿Tú cuántos años de luchador? 25... No, de luchador... Por eso de 25... Pero... Entonces función de... Homenaje a... Ah, no... Pero eso fue mi papá... Pero... 35 o 40... 35, ¿no? O 40... 35... No, en serio... 40... 40... Aquí está... Ahí está... Ah, casi 40... 40... Eh... Es un consejo que... Que me puedas dar... Para... Posteriormente... Aplicarlo... En la lucha libre... Y en la vida diaria... ¿Cuál sería tu consejo? Diario... Lo que... Lo que me dijo mi profesor Curisu... Curisu... Que... Aunque esté lloviendo... Aunque... Despejado... Este... Un tifón... No tifón de Osaka... Tifón de Osaka... Sí... Un tifón... O que sea... Este... Curioca... Siempre... Tienes que estar preparado... Así que... Yo estoy siguiendo... Lo que él me enseñó... Hasta la fecha, ¿no? Eh... Tú también... Este... Es parte del trabajo, ¿no? Así es... Eh... Ojalá que no lastime... Pero cuando... Empieza a luchar... Algún día... Te va a tocar, ¿no? Pero... Siempre estás preparando... Entonces... Puedes volver a... A... A luchar... De nuevo... Entonces... Yo también ya... Dos hombros... Codo... Y rodilla... Tobillo... Cuello... Me operaron... Como abrieron... Dos partes... Pero yo ya... Este... Que... Que tengas éxito, ¿no? Sí... Esperemos que sí... Recuerden amigos... Activar la campanita... Suscribirte... Y... Eh... También... Este... Tienes redes sociales... Este... Para que la gente... Eh... Pueda adquirir productos... Este... Eh... Facebook... Ok... Ok... De todos modos... Twitter no tengo... Ok... De todos modos... Vamos a poner en la caja de comentarios... Eh... Las redes sociales de Okumura... Para que todo lo que quieran adquirir... En cuanto a productos... Lo adquieran directamente... Con Okumura... Así es... Y yo soy el... Macho de Lagos... Y él es el... Macho de Oaxaca... Osaca... Osaca... Ah... Osaca... Aquí tuvieron... Dos machos... Así es... Y un machillo... Nos vemos... Nos vemos la próxima...